En el streaming del Tucumano, 13 grados la temperatura. Nuestra provincia ha bajado la temperatura. Lo bueno es que no hay pronóstico de lluvia para mañana por la noche. Hay muchos festejos, de hecho, mañana por la noche. Hay muchos gremios, asociaciones que hacen festejos por el Día del Trabajador. Estamos invitados a todos, al de la televisión, al de prensa, al de la... Bueno, Radio Noace, pero estamos invitados a todos los festejos. Tendremos el interno nuestro también para poder celebrar el Día del Trabajador el próximo domingo. Decía el trabajador, por hecho, y por ende no tendremos el programa en D10 porque los trabajadores en ese día descansan. Y cuando hicimos la votación, alguien dijo, descansemos. Cuando le pregunté, entonces descansamos ese día. No voy a decir que quería trabajarlo porque ya saben que uno intenta hacer buen periodismo. Y tendremos descanso el domingo en la televisión, Cintia. Sí, quiero que sepan todos los compañeros de D10 y LTA que no trabajarán. Gracias a mí. Después me votan para presidente o algo. No es una buena... No es... Bueno, no es el trabajo dignificado. Yo podría hacer el gremio de D10. Que les descansan seis días en la semana, ¿eh? El gremio de D10 LTA, yo sería la secretaria general del gremio. Creo que sí, ¿eh? Y muchos te votarían. Y hay muchos que no también, ¿eh? Sí, tengo también quien baterá en contra. Bueno, hasta las 15 hacemos LTA, la tribuna amateur. Aquí en el streaming del Tucumán, un momento para hablar de San Martín. Enseguida estaremos con la Liga, pero estuvo en San Martín hoy en el entrenamiento, por eso le vamos a saludar solamente. Después tendremos ya parte importante con el móvil en una cancha de la Liga. No sé por dónde andará. Hoy anduvo por el complejo de San Martín. San Martín, nuestro compañero Andrés Námen. Andrés, querido, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Antes que todo, ¿vos también me votarías? Estás muteado, estás muteado. No te pude escuchar cuando dijiste que sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Hola, Chino, Nico. Cintia, ¿cómo están? Obvio que contás con mi voto, Cintia. Ah, pero ojo que va en la lista, se presenta y compite conmigo. O sea, le estás votando a ella. Obvio. Ah, se corta, se corta. Voy con la lista de Nico. Ah, Nico tiene otra. Ah, Nico tiene otra lista. Ah, sí, nos está jugando en contra. Yo voto en blanco. Puede tener otra lista tranquilamente. ¿A dónde andás, Andrés? En la cancha de Almirante Brown de Lules. Bien, bien, por si se escucha el ruido. En la previa del encuentro entre el Marino y la Asteña, el puntero y el último de la zona B. Bueno, algo quería decir, Andrés. Antes de hablar, quería decir algo. Te quería contar, justamente hablabas de, se viene el bloque de San Martín. Esta mañana estuvimos y el plantel estuvo en el gimnasio haciendo los ejercicios y se notaba un muy buen ambiente. Al ritmo de la música de Walter Salinas se escuchaba que cantaban, que estaba de muy buen ánimo el plantel. Algo que por ahí se podía creer que podía estar golpeado por estas dos derrotas consecutivas que fueron muy duras de por sí. Pero el plantel se encuentra bien. Bueno. Es importante eso. Eso es importante. Es muy importante. Pero más allá de encontrarse bien, ojalá que ande bien contra Zacachifas. Bueno, pero es algo que va de la mano el estado del límite. Es algo que va de la mano. Y me parece muy bien que ellos no lo tomen como algo trágico a las dos derrotas. Porque si bien San Martín es un equipo que viene mostrando un muy buen juego a lo largo del torneo. Por dos partidos que le haya ido mal, no tiene que tirar todo abajo el trabajo que viene haciendo. Entonces me parece muy bien que tengan un estado anímico que acompañe después al buen andar que pueda presentar el equipo. Y que sabemos que tiene buenos jugadores como para poder presentar buena batalla. Además San Martín lo golpearon primero. No está acostumbrado en 13 partidos. 11 veces siempre le metieron gol en el segundo tiempo recién. Entonces es algo que no está acostumbrado tampoco. Entonces ya con ese margen de mejora seguramente San Martín pueda revertir la situación. Ahora, si querés ascender tenés que cambiar. Y seguro también. Vos me hablás de dos partidos, yo te hablaría de tres y te hablaría del torneo pasado. Y te hablaría de a veces mostrar un poquito más de carácter. No digo que no lo tiene este plantel y no digo que puede cambiar la historia. Pero aquí está segundo en la tabla y falta mucho y todo esto es real. Pero la actitud a veces, la reacción que no lo hemos visto en La Rioja preocupa. Misma reacción que no tuvo contra Mitre. Sí, sí, sí. Y no aprovechan los momentos. Ya que Belgrano había quedado libre y San Martín podía haber ganado y se ponía solo un punto de Belgrano. Sí, totalmente. Y además, uno cuando habla de la gente que viajó, cuando uno habla de la gente y del hincha que acompañó en gran número, que está bien que lo haga, cuando uno habla de la gente, o cuando habla de esto, de lo anímico, de lo psicológico, es porque no toca el tema futbolístico. Y cuando no tocas el tema futbolístico, muchas veces es porque es malo. Sí. Y lo futbolístico de San Martín, más allá de alguna llegada o de tener alguna situación contra Quilmes, no contra Mitre, es mala de San Martín. No tuvo, fue carente de ideas. Ahora, de resolver ciertas situaciones. Si uno espera a veces ese cambio del jugador, individual muchas veces, ¿no? Porque capaz que en el grupal no está funcionando. Y esa rebeldía individual de gambetear, de ir hacia adelante, de proponer solo. Y no lo tuvo San Martín, que creo que eso a Demune le debe hacer mucho ruido, seguramente. Y a todos nos hace ruido eso, porque Quilmes iba a jugar a defenderse. Se encuentra con un gol rápido, error de San Martín, y después jugó a defenderse. Y ahora, nunca le pudo generar un peligro claro, claro, salvo el cabezazo de Jordán, y después que patea López, no generó una situación clara, clara de peligro. Y uno analiza el partido y te pones, si tenés alguno en tu mente, Andrés, interrumpime. Me acuerdo de eso en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, de hecho, cuando tenés que reaccionar, cuando tenés que cambiar el ritmo, el único que intentó que gambeteó fue Tino Costa, que ingresó. Y las situaciones más claras de gol del segundo tiempo fueron de Quilmes. De hecho, hay un gol. Sí, llega el gol. Después no me acuerdo, salvo centros o centritos o centrazos o ideas, que se quemaban afuera del área de Quilmes. No, no hubo esa reacción que esperamos de San Martín. Ojalá que cambie todo eso, porque lo necesita urgente. Pero si no podés decir, bueno, ha pasado. Aquí hay que, por momentos, pisar la pelota y pensar cómo vas a ser el destino a partir de ahora. Porque, claro que preocupa. Capaz que no es alarmante ni súper preocupante, pero sí preocupa para lo que se viene, que es lo inmediato o saca chispas. Sí, que está muy pronto también el partido. Pero yo creo también que San Martín venía muy golpeado de Mitre. Fue una caída durísima la que tuvo en ese encuentro, que todavía no estaba del todo afianzado para jugar en Copa Argentina. Y, Cintia, son profesionales, son futbolistas. Te podés perder un partido y perder mal, pero al siguiente tenés que reaccionar. Claro que, no estoy diciendo que lo que hagan está bien, pero sí digo que los golpeó fuerte. Ahora, lo que marca Andrés del estado anímico, yo creo que es lo que tratan de buscar, de revertir, de estar de nuevo con un buen estado anímico para poder enfrentar lo que viene. Porque es muy importante la cabeza del jugador. No quiero contradecirte, veo que Andrés quiere decir algo ahí, pero antes te digo, y no es por decirte algo que... Ojalá cambie para Zacachipas, pero después del partido con Mitre, San Martín volvió a entrenar antes de Quilmes. Y el Quilmes era bueno, ¿eh? Y muchas sonrisas. Y Tino Costa era el que más se reía. Aclaro esto. Claro. Por eso esperábamos la reacción, porque sabías que iba a volver a jugar él. Y jugó el segundo tiempo, pero ya no pudo reaccionar San Martín. Y lo que llama la atención es que tanto Mitre como Quilmes le bloquearon los laterales a San Martín. Y careció de idea San Martín. Después de tres cuartos de cancha no tenía idea para generar. No hubo un mano a mano. Totalmente, Andrés. Es como que... Tenés que buscar la alternativa. Si ya te sacaron la ficha del juego, de que jugás por los carriles, busca la alternativa de hacerlo por el centro. Busca que apoyen los jugadores de medio campo hacia la izquierda para que puedan ir por la derecha. Es algo que uno lo ve desde afuera y decís, ¿cómo no lo vas a hacer? Bueno, seguramente de Múner también lo debe pensar. Los centros también eran un síntoma de la desesperación de San Martín, que al no poder jugar bien tenía que apelar a eso y no le estaba saliendo claramente. Además, es normal en una temporada larga tener altibajos en el vendimiento. El tema es cómo lo administras a San Martín, porque no podés tener dos partidos malos seguidos y que quede todo igual. Hay que buscar un cambio. No, por supuesto. Si vos ya estás viendo que ya te leyeron el partido que vos jugás con los laterales, hay que buscar otra forma de juego. Y que no andan bien esos laterales, además. Digo esto para ir pensando, como decís, en algún momento podés tener altibajos, cómo lo administras, y en algún momento puede haber algún recambio. Y me parece que este es el punto de inflexión. No solamente para pensar en algún recambio, sino también para pensar quiénes pueden sumarse cuando se abre el libro de pases. Sí. Y a dónde podés apostar. Y que ya no está tan lejos de estar a mirar. Y dije recambio, ¿no? Dijiste recambio. Y a veces, para que ingrese uno, tiene que salir otro. San Martín va con sacachispas el próximo lunes. Sí. Estará jugando lunes por la siesta. Vuelve el lunes, ¿eh, San Martín? Vuelve el lunes. Y tiene programado jugar contra Instituto. El lunes. Lunes también por la noche. Sí. Sí. Vuelve el lunes a la noche. Vuelve San Martín los lunes. Ojalá que vuelva el San Martín que los lunes la pasaba bien. Andaba muy bien, sí. ¿Con quién hablaron hoy, Andrés? Tuvimos la conferencia de prensa de Pablo de Múnez. Y después tuvimos la suerte de poder hablar con Lucas Diartes y con Federico Echeverría. Bueno, vamos a escuchar al lateral primero al hombre del barrio Echeverría. No sin antes decir que si te llegan poco y te convierten goles, algo también está pasando ahí. Diarte, el del barrio Echeverría, habló con Andrés Námen, con Belén Rodríguez, en la mañana de hoy, entrenamiento de San Martín. Estamos bien, estamos con la mentalidad de que hay que conseguir un buen resultado. Sobre todo a base de un buen funcionamiento. Así que, bueno, es la idea para el lunes. Es un rival difícil, una cancha difícil también. Si bien es un equipo que no viene bien en cuanto a su lugar en la tabla, pero bueno, es una categoría difícil. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Lo importante es que nosotros volvamos a tener un buen funcionamiento y sobre todo seamos certeros a la hora de llegar al arco rival. Sí, es un llamado a atención, es una situación de alerta que nosotros tenemos que estar. Como te dije, lo trae después del partido. Son Quilme prácticamente, no nos pateó el arco y nos terminó ganando 2 a 0. Entonces, eso te genera una incomodidad, es algo a trabajar seguramente. Lo estamos haciendo, es nuestra idea, así que bueno, vamos a tratar de sacar el partido adelante el lunes. Es increíble, es seguir remarcando partido tras partido lo que la gente ama San Martín, lo que ama el club, el sentido de pertenencia. Nosotros tenemos que darle ese valor, de hecho lo damos, tratamos de que los chicos sepan lo que es estar en San Martín, lo que es jugar en el club y bueno, estamos por ese camino. Lucas Diarte, entonces, palabra del primer protagonista que habló con ustedes. Hoy Andrés, esto es exclusivo porque estaba solo con ustedes y el micrófono. Y además Andrés, y esto es para toda la gente, Diarte también se toma el tiempo para contestar en redes sociales. Sí, contestó en la publicación de San Martín donde mostraba la agenda deportiva y Lucas Diarte comentó en Instagram a un hincha, a Leonardo Conca, si lo podemos ver. Ya lo vamos a ver, ahí va, mirá. Ahí dice, que Lucas Diarte se queda un rato más practicando centros. A lo que el lateral responde, lo voy a seguir intentando. Por ahora no están saliendo, pero ya vendrán. Se presta para eso, Diarte. Yo te diría, Lucas, no le desbola, ¿eh? No tenés el margen. Pero se mete ahí, y está bien también, ¿eh? También lo hizo una postura. Pero le responde bien. Le responde bien. Sí, claro que le responde bien. Cuando en realidad le decía, venía a practicar vos. Por ahí hace falta, estos tipos de comentarios por ahí perturban un poco. Por eso es decir, mantenete al margen, ¿no? Porque así también hay muchísimos comentarios que... ¿Vas a dudar del corazón de Diarte por San Martín? No, nunca. Si es el corazón de San Martín. Sí tiene que mejorar, él lo sabe, y creo que lo va a mejorar. Pero vas a dudar de Diarte, de Lucas Diarte. Claro. Bueno, aquí creo que no hay duda, sino que va la etiqueta y terminó respondiendo. ¿Vos sos de contestar, Andrés, cuando te etiquetan o no? No, 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 yo no. A mí me etiquetaron... Normalmente cuando me etiquetan es para... Normalmente cuando me etiquetan es para cobrarme, así que mucho menos para que... Ah, bueno, sí, ya te etiquetaron, ya sé que te etiquetó. A él etiquetaron de actualidad San Martín del Partido de la Transmisión, por ejemplo, porque las redes sociales son una cloaca a veces. Va, siempre, en realidad. Y habíamos hecho en el relato del partido para el EB-12, dijimos, a ver si reacciona, queda poco. Era por el partido de Quilmes. Y es uno que puso ahí... ¿Por qué dices que queda poco si quedan como 24 fechas? Bueno, si no entendiste, hermano, comprensión de texto. No tengo la culpa de tu ignorancia, se dice. Claro, a veces, pero no, voy a contestar, lo que sí. Está bueno que hayan etiquetado de actualidad San Martín, le mandamos un abrazo grande. Estuvieron con la transmisión del EB-12, que sí esperamos una reacción, que San Martín nos llegó y que ojalá la tenga ahora. Y ojalá que sí es titular, creemos que sí, o no sé, si tenés algún dato vos, que Jordan ande bien, porque no estuvo un buen partido. No tuvo un buen partido, Andrés. Grande de Jordan. No tuvo un buen partido, pero era de lo más parejo y de lo más regular en San Martín. Así que no creo que por este partido Pablo de Muner vaya a cambiar. Si bien dijo que recién mañana va a dar la lista de concentrados, y va a tener una idea clara de quiénes serán los que van a formar los 11 que jugarán contra Zacachis Paluna. Federico Jordán. 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 El lateral por derecha, el carrilero por derecha, el win que tiene San Martín aquí, charló con LTA. Están dos golpes muy duros, todos con mucha bronca, porque fue un poco inesperado también para nosotros. Pero bueno, tratar de enfocarnos rápido en el partido del lunes. Todavía no, estamos descansando del partido del otro día con Quilme, pero sabemos que va a ser un partido muy duro, que bueno, creo que tratarán de copiar estos dos partidos, lo que nos hizo Mitre y Quilme, y bueno, nosotros trataremos de buscar las variantes para buscarle la vuelta y traer una victoria de allá de Zacachis. Sí, sí, creo que con la línea de cinco, justo los dos equipos nos taparon la salida por afuera, por ahí se nos metieron en un bloque bajo que no le podíamos entrar, y bueno, creo igual que fueron partidos diferentes, porque, o sea, Mitre nos salió bien de contra, y ahora con Quilme fue distinto, porque se encontraron casi con un gol sin patear al arco, con un penal, que después no nos patearon al arco, si bien nosotros teníamos la pelota, no encontrábamos situaciones claras de gol, pero manejamos casi todo el partido, y bueno, creo que va, me imagino que Zacachis va a ser un partido igual, y trataremos de encontrarle la vuelta, y sacar eso de adentro que tenemos, que tenemos mucha bronca porque sabemos que estamos para grandes cosas. Sí, sí, fue increíble, la verdad que estamos muy agradecidos con el apoyo de la gente que fue a La Rioja, la verdad que le debemos una victoria, esperamos que este lunes con Zacachis para traerle los tres puntos. Ahí está entonces Federico Jordan, el delantero, tuvo una clara el cabezazo, que Budiño termina tapando, pero tuvo una clara el cabezazo de Jordan, que será titular, me decís va a ser titular, yo creo que va a ser titular, va a tener la confianza contra Zacachispas. Sí, normalmente Pablo de Múneres es de bancar a los jugadores, salvo que sea un proceso largo de un mal rendimiento, y Jordan viene siendo de lo más parejo, así que seguramente será titular por la banda derecha el día lunes. No te voy a pedir antetítulo, título y bajada, que estamos con alguna complicación ahí, sí te voy a pedir el título de la conferencia de de Múneres y lo que vamos a escuchar enseguida aquí en el ETA. El título que dejó Pablo de Múneres es que estaba muy dolido por la gente, que le dolió mucho la gente, y que es San Martín es reconocido más a nivel nacional que provincial. ¿Cómo sería eso? Ahora lo escuchamos a de Múner, lo escuchamos a de Múner y analizamos esa frase, entonces, buena frase metió ahí, vamos para analizar, gracias para analizar. A ver de Múner. Ya lo he manifestado un poco después del partido, creo que fue un golpe duro, tanto el partido Mitre como el otro día, pero bueno, ya acá hay que, de día a día, ya hay que pensar en el partido que viene, nosotros estamos segundo del torneo, haciendo un muy buen torneo, muy competitivo, y el equipo jugando a un nivel en general bastante alto. trataremos de volver obviamente a ese nivel, también tomando los recaudos de lo que es el partido, mañana vamos a definir, a ver quiénes viajan, ver cómo están todos para terminar de prepararlo. Para terminar de prepararlo, lo dice de Múner, preparando el partido contra Zacachispas, jugará el próximo lunes, lunes y lunes, serán las presentaciones del equipo de Pablo de Múner, veremos si mete algún cambio, ¿sí? Veremos si mete algún cambio, lo cierto es que, en conferencia de prensa, el entrenador dejó frases como cada vez que se presenta, es reconocido a nivel nacional más que local, y pidió tranquilidad. Pablo de Múner, en conferencia de prensa, en la mañana de hoy, en el complejo, Natalio Mirkin, sigue hablando con el ETA. ¿Recuerdan allá, cuando veníamos de varios empates consecutivos, y que también parecía como que, y sin embargo, después el equipo ganó tres partidos seguidos, no jugando tan bien, como generalmente lo hacemos, pero hizo nueve gols en tres partidos. Bueno, este es otro plantel, otros jugadores, y también vamos a ir a una cancha que por ahí, esto es lo que vos decís, por ahí el juego no fluye de la manera que tiene que fluir, o nos gustaría que fluya, y bueno, estaremos preparados también para eso. Peleamos el torneo, la chance de ascender hasta lo último, o sea, el equipo protagonista de que estoy yo, siempre lo fue, siempre, absolutamente nadie puede discutir eso, y a un nivel altísimo. Bueno, por ahí el reconocimiento, en algún momento, es más a nivel nacional que provincial, pero a mí me tiene sin cuidado, o sea, a mí nada me mueve el foco de lo que yo quiero como entrenador, de lo que quiero para este grupo de jugadores, los jugadores están convencidos de la idea y la identidad, y bueno, por ahí estos dos cachetazos que tuvimos en los últimos partidos, es para mostrar personalidad, coraje, valentía, y respaldar un poco todo esto que te digo con resultados. Yo sin los jugadores no soy nada, o sea, yo eso lo tengo bien claro, o sea, la única forma que yo pueda mejorar como entrenador, es de acuerdo a lo que los jugadores hagan, o sea, obviamente que yo trato de convencer a los jugadores que traten de hacer eso, y es como algo, y de vuelta, ¿no? me parece que el crecimiento va de ahí, pero sin la voluntad de ellos, yo como entrenador no puedo hacer absolutamente nada, y la verdad que yo estoy orgulloso, no solamente de cómo lo hace el equipo, sino del momento que llega el club, la valentía que han tenido en una categoría donde todos son por ahí conservadores, y nosotros sin embargo buscamos ese desafío, y bueno, dentro de ese desafío, por ahí te podés comer los cachetazos que nos comimos a lo largo de todo este año, y bueno, aprender en base a eso, y también saber de que el equipo, vuelvo a repetir, está en la segunda posición, a tres puntos del tercero, a unos puntos del puntero, y trataremos de hacer nuestro juego, esto es muy largo, es muy largo, yo entiendo la urgencia de la gente, entiendo, veo como una desesperación de querer ascender ya, y la verdad que faltan 24 fechas más, esa es la realidad, faltan 24 fechas más, hay un proceso que hay que vivirlo sí o sí, para poder llegar al objetivo ese, y la gente tiene que tener tranquilidad, tiene que tener tranquilidad, es difícil, yo sé que vienen años de los 44 puntos, el año pasado que se escapó, la gente que viajó a La Rioja, y que por ahí le cuesta juntar el mango, y todo eso, y a mí me dolió, la verdad que me duele, porque lo vivo también con mis seres queridos, lo vivo con gente que ha venido también a apoyarme, y se ha tomado un avión, y ahí he estado, y bueno, es así, el fútbol tiene esas cosas, y bueno, hay que tratar de recuperarse rápido, mirar para adelante, y encarar el partido que viene, de la manera que lo estamos haciendo, creo que el foco nosotros, lo tenemos que poner en ese como, en tratar de mejorar estas cosas que dije, de manera urgente, en cuanto a la solidez, y el orden, y seguramente los resultados llegarán, como llegaron muchos de los que estamos nosotros. Ahí está, Pablo de Muner, en conferencia de prensa, los resultados llegarán, como muchos que llegaron, y pide tranquilidad. Sí, que es lo que hace falta, hay que tener un poco de paciencia, que quizás es, un altibajo, bajo, que está teniendo el equipo, y... Pero va a buscar cambiar las formas, de lo que viene siendo San Martín, que... El cómo. El cómo, porque es lo importante, no importa a veces tanto el resultado, sino cómo serán estos resultados, una goleada estrepitosa, y un juego apagado, en la Rioja, entonces claramente, tiene que hacer un cambio de timón, el tomate, para volver a darle esa chispa, que tenía San Martín, partidos previos a Mitre. Bueno, San Martín va con Zacachispas el lunes, aquí en el grupo de LTA, se suma a Gabriel Sanzano, justamente ante la publicación esta de Diarte, y plantea él, en su opinión, qué es lo mejor que hace, dentro de todo. Pero no sé si... Si habla de contestar los mensajes, o tirar los centros. No, creo que habla de tirar los centros. Tirar los centros. Tirar los centros. Tirar los centros, y como le tiramos el centro a nosotros, a nuestro goleador, va, no sé, todavía no lo vi, Andrés Namén, que está en Lules, para que haga la parte final, el cierre, y de paso presente el partido de Brown, porque ya nos queda un minuto al aire, aquí en el Tucumano, Andrés. Enfrenta al puntero de la zona B, contra el último, contra la Asteña, Almirante Brown viene de un triunfo, 4 a 1 ante Santa Lucía, en su presentación de local, en su visita empató 0 a 0, contra Atlético Concepción, y la Asteña viene de caer, en el partido inaugural de la liga, 1 a 0 ante Juniorco, y empatar 0 a 0 de local, ante San Lorenzo del Fin Gallo, justo me acercaría para donde están los jugadores, pero está la voz del estadio, con el parlante abajo, y no nos va a despechar nada. Tranquilo, 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 porque... Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora, mostrán la cancha, ya es importante, hoy metiste entrenamiento de San Martín, y eso es fundamental también para el cierre, o sea, salió redondito, al final. Salió bien, completito. Y nos despedimos todavía con Andrés, en el estadio. Sí, en el estadio de Almirante Brown. ¿De ahí a dónde pasás? ¿De Lules a dónde vas? San Antonio de Ranchillo, con el partido entre San Antonio y... Esportivo Guzmán. Esportivo Guzmán. ¿Cómo es la ruta? Vos salís por la 38, ¿y por dónde pasás? ¿O te vas directamente para allá? Voy 38, Avenida Roca, Plazoleta Dorrego, y ahí me encuentro con Belén Rodríguez, y con Sánchez, y vamos camino a... Y siguen camino, qué lindo, el equipo. Qué equipo, ¿no? Qué equipo. Para todos. Nos remerecemos el festejo del día. Mañana te tengo... Mañana, ¿qué hora arrancamos? Mañana tenemos Atlético también. Mañana tenemos Atlético, Andrés. Mañana tenemos Atlético, tenemos partido de Liga, juega Villamitre. ¿A mañana juega Villamitre recién? Lo pasaron... Ah, mira. Lo postergaron al partido para mañana. Pero te quiero temprano, ¿eh? A las 2 de la tarde juega Villamitre, estará más o menos chocando con Atlético. Seguramente haremos algo, un tiempo, tendremos compañeros trabajando ahí. Ah, tenemos un equipo grande, otro que vayan a cubrir Villamitre, queda tranquilo. Te quiero temprano aquí, ¿eh? Mañana. Seguro, seguro. Ah, no subí las fotos. No subí las fotos en el grupo, ya tengo ahí el producto. Ah, genial. Subo la foto de los productos que ya hemos adquirido. Buena. Eh, para mañana. Así que te quiero temprano, no te vayas a lesionar. No, no. Nos vemos Andrés, Andrés Nam, qué jugador, qué equipo que tenemos. Podio funcional. Qué equipo que tenemos. Claramente. Qué equipo que tenemos. Ella te está lleno. Está guardando los útiles. Está guardando los útiles ya. Me enganché el micrófono. Bueno, nos vamos, ¿Cuántos partidos de Liga hay? Rápido, los partidos de hoy. Los partidos de hoy que nos estamos yendo. Dale, 15-0-2. A la 15-0-3 no tenemos que ir. Ahí está. Tenemos tres partidos. Central Norte, Juventud Unida, San José, Unión del Norte, San Antonio, Esportivo, Guzmán. Para hoy, de la zona A, de la zona B, tenemos San Juan, Santa Lucía, Almirante Brown, Lasteña. Y de la zona C, Penso de Santa Ana, La Providencia, Graneros. Bueno, todos los partidos que vamos a cubrir. Nosotros nos reencontramos, Belén se va a la cancha de Central Norte, dale que hay que llegar en el horario. Nos reencontramos el próximo lunes, aquí en LTA a las 13. Elegimos el mejor gol que quedó pendiente y seguimos haciendo LTA en el Tocuano. Nos vemos, ¿Eh? Pasenla lindo el día del trabajador. Disfruten. Poco, ¿Eh? Poco, poco, poco. Ah, mucho, mucho, que poco. Nos vemos el lunes, ¿Eh? Que estén muy bien.